PEDACITO A PEDACITO Y voy a comer todito, estilito, cuerpecito, que es todito para mi, que es todito para mi PEDACITO A PEDACITO Me como el corazoncito, porque te quiero amorcito Y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor PEDACITO A PEDACITO Me como el corazoncito, tus labios, tus labios, tu lengua, tu lengua, tu bella boquita flor PEDACITO A PEDACITO Y voy a comer todito, estilito, cuerpecito, que es todito para mi, que es todito para mi PEDACITO A PEDACITO Me como el corazoncito, porque te quiero amorcito Y tengo hambre de tu amor Y tengo hambre de tu amor Música Música